Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de la lámpara ALM9 de Aputure. Hola que tal como están José Luis de CineDigital.tv y el día de hoy vamos a platicar acerca de esta lámpara que tengo aquí. Es la Aputure ALM9 Amaran. Es una lámpara, como pueden ver, es muy pequeñita, es una lámpara súper compacta, pero es de la nueva generación de LED. ¿A qué me refiero con la nueva generación? Todas las lámparas económicas chiquitas y baratas generalmente tenían una calidad de color bastante mala. Es decir, la imagen se veía verdosa, se veía magenta, no eran suficientemente potentes ni nada de eso. Esta es la primera lámpara que hemos visto que sí tiene una potencia bastante considerable, obviamente en relación a su tamaño, pero sobre todo una rendición de color adecuada. Esta lámpara tiene un CRI y un TLCI de 95, es decir, la reproducción del color es muy precisa. Y eso, evidentemente, es súper importante y más partiendo del punto que generalmente utilizaríamos una lámpara de estas para iluminar la cara del talento en una entrevista o alguna cuestión por el estilo. Entonces, es bien, bien importante eso. Esta lámpara, como pueden ver, es una lámpara súper, súper compacta. De hecho, pueden ver aquí más o menos el tamaño. Es más o menos el tamaño de una tarjeta de presentación para referencia y tiene más o menos como un centímetro de ancho. Está compuesta por una serie de LEDs. De hecho, vamos a quitarle la base aquí. Está compuesta por una serie de LEDs. Tiene aquí nueve LEDs en total, pero no son los LEDs de burbujita tradicional, sino son los LEDs planos. Y se opera con este difusor. La lámpara es sumamente potente, partiendo desde luego de su tamaño. De hecho, vamos a prenderla aquí. Y tiene nueve niveles. De hecho, nos vamos a ir aquí al nivel más bajo de potencia. Estamos en el más bajo. Y aquí lo empezamos a subir. Y si se fijan, vean más o menos mi mano. Como la ilumina y la cantidad de luz que tiene. Entonces, es una lámpara que para su tamaño es súper, súper potente. Como podemos ver, no utiliza una batería externa. La batería la tiene integrada. Es una batería que más o menos nos va a dar una hora media. Una hora y media a una cuarenta en máxima potencia. Y en potencia más baja nos da más o menos como cuatro horas. Entonces, nos da bastante rendimiento. El kit viene con este estuche. Es un pequeño estuche de neopreno. La base, esta que tenemos acá. Esta base que nos permite colocar la lámpara ya sea en la zapata de nuestra cámara o incluso en un tripié. Tiene aquí una entrada de un cuarto sobre 20. Y nosotros podemos colocarla así y montarla en un tripié. E incluso por el peso que tiene la lámpara, podemos ponerle aquí una cinta velcro y pegarla a algún lugar o alguna cuestión así sin ningún problema. La lámpara pesa más o menos 140 gramos. Entonces, es una lámpara súper compacta, muy ligera y con una calidad y una cantidad de luz importante. Entonces, es una herramienta como para traer siempre en nuestra maleta. Independientemente de la cámara que usemos porque nos puede sacar de muchos problemas. De hecho, vamos a mostrarles aquí unas pruebas que hicimos. Esta imagen está capturada con un lente 50 milímetros f1.8 con la luz ambiente. Y si se fijan, la parte que se ve oscura se ve ruidoso. El color de la luz no se ve bien porque obviamente estábamos bajo una luz de oficina, etc. Y no se ve, la verdad es que nada bien. Esta es la imagen alumbrada con esta lámpara colocada a un costado de la cámara. Entonces, como podemos ver de esto a esto, la diferencia es impresionante. Entonces, esto nos puede rescatar una toma dándonos obviamente mucho mejor calidad de imagen sin ningún problema. Y por una inversión muy baja, esta lámpara es de lo más económico que hay, cuesta más o menos 45 dólares. Y nos puede sacar de muchos problemas. Evidentemente, por la intensidad que tiene esta lámpara, si nosotros queremos alumbrar, tenemos que tenerla muy cerca de nuestro talento. Evidentemente, tiene que estar bastante cerca porque no tiene mucho alcance. Sin embargo, para una entrevista, etc. La podemos colocar ya sea sobre cámara, a un costado de cámara, si es que no queremos el look de noticiero. Vamos a tenerla inclusive con la mano. O incluso hay gente que, por ejemplo, compra tres de estas o cuatro de estas. Y se arma un mini kit de iluminación para una iluminación de tres puntos, utilizando lamparitas de estas muy sencillas y evidentemente muy económicas. Así que es una excelente alternativa, sumamente barata, una reproducción de color muy buena y a un precio muy económico. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias, adiós.